La desaparición misteriosa de un estudiante de psicología en Brasil, dejando atrás una habitación totalmente tatuada de fantásticos e incomprensibles símbolos, con una escritura codificada y todo ello alrededor de una valiosa estatua del filósofo italiano Giordano Bruno, quien fue asesinado en la hoguera quemado vivo en el siglo XVI por la iglesia, ha causado una gigantesca expectación mundial por los hechos y por el mismo hallazgo. ¿Qué fue lo que le pasó a Bruno Borges, de apenas 24 años de edad? De acuerdo a los informes de sus padres y familiares, Bruno Borges desapareció el lunes 27 de marzo del 2017, después de haber terminado su almuerzo. Borges le solicitaba frecuentemente recursos económicos a sus padres y familiares para financiar un proyecto secreto, del que poco hablaba y cuyos tesoros estaban ocultos dentro de su cuarto, bajo llave y lejos de los ojos de cualquier persona, incluyendo a sus padres. Los hallazgos encontrados después de su desaparición dentro de su habitación y vistos a través de videos en la red han causado una sensación mundial. Su habitación parece ser un santuario donde dejó 14 libros y sus complementos escritos en un código antiguo Rosacruz, perfectamente ordenados en nichos, muros, techo y pisos, donde según su hermana, Bruno aseguraba que harían cambiar a la humanidad para bien. Cientos de códigos aún se encuentran encriptados, donde muchos de ellos asocian a los Illuminati y a los Rosacruces, donde se destaca un autorretrato al lado de un ser extraterrestre, lo que ha hecho suponer que fue influido o incluso llevado por ellos. Dentro de los cientos de líneas codificadas puede apreciarse pasajes de Leonardo da Vinci, de la Biblia y por supuesto de la obra del personaje que se cierne en medio de su habitación, Giordano Bruno. Los códigos encontrados en la habitación de Bruno Borges parecen ser la continuación de la filosofía de este extraordinario filósofo, cuyo parecido físico entre ambos es conmovedor. En nuestra próxima entrega nos adentraremos en algunos misterios revelados de este maravilloso legado. El mundo está a la expectación por saber el significado del conocimiento que dejó atrás de sí el joven Bruno Borges después de su misteriosa desaparición. Su padre asegura que su hijo siempre admiró a Giordano Bruno toda su vida y parece ser que su legado tiene relación con los trabajos cosmológicos de este filósofo del siglo XVI. Los análisis preliminares de sus maravillosos gráficos revelan que el conocimiento encriptado podría tener un nivel de ciencia arriba del promedio actual. Vea usted parte de su legado. Giordano Bruno fue llevado a la hoguera por hereje, juzgado por la iglesia por el grave pecado de asegurar la existencia de un universo infinito con mundos habitados como el nuestro. Aseguraba en su tiempo que el sol solo es una estrella más y no el centro del universo. Él aseguró que el universo no cuenta con circunferencia y por tanto no hay punto central en él. Cualquier punto es su centro y por ende Dios está en todas partes y no en un centro hipotético del universo. Del mismo modo fue el primero en plantear la existencia de galaxias como irlas cósmicas que serían santuarios de nuevas estrellas y de nuevos mundos. Aseguraba que el universo sea en triadas como puede verlo representado en la escritura hallada en Brasil. La triada universal se componía de potencialidad, presencia y movimiento. Propiedades que 300 años después la ciencia derivó como las leyes de carga, campo e inercia. Esto es, las tres leyes de simetría de la cuántica propuestas por Marx Planck en el año de 1902. Y que admirablemente Bruno Borges ubicó en el centro y a los pies de la estatua, formando así el pentagrama conocido como el círculo de transmutación que une lo tangible con lo intangible, lo finito con lo infinito. Sabiduría que ya manejaba este genio del siglo XVI, Giordano Bruno. De manera muy relevante, Borges ubicó al lado izquierdo de su imagen con un extraterrestre el dibujo perfecto del cubo de Metatrón, que es considerado como el diagrama básico de un acelerador cuántico. Los enlaces probables de la materia y la antimateria se ven relacionados con los siete niveles universales de energía que hoy conocemos del electrón. Puede apreciarse su efecto energético en los costados de cada punto. El enlace intermedio de color rojo representa un haz de fotones, gracias a que esta partícula tiene la propiedad de estar en contacto con la materia y la antimateria sin afectarse. ¿Es posible que Bruno Borges esté concluyendo la obra de Giordano Bruno después de 400 años? ¿Es él su reencarnación? No lo sabemos, pero el parecido entre ambos nos deja enmudecidos y asombrados, así como la grandeza del conocimiento que ha dejado hoy con un maravilloso legado. ¡Gracias!